Hola, ¿qué tal, docentes? En el vídeo de hoy vamos a ver esta herramienta que se llama Vanilla Voice. Es una herramienta muy sencilla que nos va a permitir pasar de un texto escrito a un texto oral, es decir, nos va a leer lo que ya hemos escrito nosotros mismos. Vamos a ello. Escribimos en el buscador Vanilla Voice, como bien veis aquí, y vamos a clicar en esta primera opción. Una vez dentro, vemos que la página está solo en inglés, pero vamos, no necesitamos leer nada, ya que es una página sencilla. Aún así, os quiero decir que si tenéis instalado la extensión de Google Traductor, os lo traduce directamente al español. Tenemos la opción de inscribirnos, pero bueno, no hace falta, ya que si queréis utilizar algo rápido en clase, lo podéis escribir y os lo va a leer enseguida. Bueno, pues vamos a escribir, en este caso, algo en inglés. Hi, my name is Anna and I am from Seattle. Y vamos a ver cómo nos lo pronuncia esta mujer. En este caso es una mujer americana, se llama Jessica y tiene 32 años. Hi, my name is Anna and I am from Seattle. En caso de que necesitéis alguna voz de hombre, clicando en este emoticono, como veis, Miguel, de 37 años, masculino y de Estados Unidos. Vamos a darle al hablar y vamos a escuchar. Si clicáis en estos emojis vais a ver que tenéis distintas voces. Ana, de 42 años y de Estados Unidos, Ashley, 25 años, James, estadounidense, de 33, Pedro, de 37, Liam, de 10 años. Vamos a ver... Hi, my name is Anna and I am from Seattle. Tendríamos Emma, de 12 años. Hi, my name is Anna and I am from Seattle. De 44 años, etc. Y también tenemos varios idiomas. En caso de que no necesitéis el inglés y queráis que os lea algo en español, escribimos hola, me llamo Ana y soy de Murcia y clicando en la bandera de España vamos a ver que tenemos varias opciones. Nos lo puede leer Camila, Manuel, Martina, Renata o Amanda. Vamos a hacer la prueba con Camila. Hola, me llamo Ana y soy de Murcia. En caso de que queráis que Amanda nos lo lea, como bien se ve desde México. Hola, me llamo Ana y soy de Murcia. Pues tendríamos varios acentos. Tenéis más idiomas francés, alemán, chino, italiano, japonés... Bueno, un montón de idiomas. Y además, nos gusta herramienta porque es muy interesante. Ya que si escribís un texto y lo podéis escuchar en el momento para mejorar el acento o para ver qué entonación tiene. Además, si lo queréis utilizar para algún videomontaje, lo podéis descargar gratuitamente en formato MP3. Como veis, no me he inscrito, no he iniciado sesión ni nada directamente. VanillaVoice.com Entro aquí y me descargaría un MP3. También tenemos la opción de inscribirnos e iniciar sesión. Esto suele tener algunas ventajas, ya que si nos inscribimos, todas las búsquedas que hemos hecho o todas las pruebas que hemos hecho nos van a aparecer aquí abajo. Para inscribir, clicamos en ese botón. Podemos poner nombre, correo electrónico y contraseña o hacerlo con Google. En mi caso me voy a registrar con Google. Es algo muy sencillo. Tenemos el mismo menú, pero ahora las pruebas que hacemos, por ejemplo, Hola y Speak. Aquí abajo se nos va a quedar guardado. Hace un par de segundos has hecho esta prueba. Volvemos a hacer otra. En este caso con un acento americano. Hacemos la prueba. Hola. ¿Cómo estás? También se nos van a quedar aquí y vamos a poder ir viéndolos o descargándolos. También los podemos borrar clicando en este botón. Y así quedaría un registro de las búsquedas que habéis hecho. La verdad es que no tiene mayor dificultad y nada más que explicaros. Como bien sabéis siempre, pues utilizando un plan gratuito tenemos algunas limitaciones, ya que solo es para uso personal. No podemos hacer ningún comercial ni nada del estilo. Sería algo para el cole, para utilizarlo con los alumnos, algo de uso individual. En cambio, si lo vais a utilizar para algo más profesional, pues deberíais de contratar el plan, que en este caso son 25 euros al mes. Me gustaría mencionar que hay varias herramientas del Text2Voice o del texto al oral, pero no nos ha parecido ninguna tan buena como esta. De momento tiene muchísimos acentos y se podría decir que están todos muy logrados. Es por ello que os presentamos hoy esta herramienta. Y esto es todo por nuestra parte. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si tenéis algún comentario o sugerencia, dejádnoslo en el apartado de comentarios. Y si queréis más vídeos nuestros, dadle al botón de suscribirse y a la campanita para no perder nuestros vídeos semanales. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Adiós.